¡Era aquí! ¡Era la única persona que yo quiero crecer! Pau te quedan 700 pesos Pau la feliz se volvió la triste ¡Síganme los cornudos! ¡Failin! ¡Qué! No, en una hora hay que entregar el departamento, no está limpio En casa, básicamente ¿Quién es la humedad? ¿Quién es la humedad? ¿Quién es la humedad? Y este es el coso en el... La ropa que aparece que no se va a decir Esta es mía Está muy linda ¡Veá! ¡Me siento papá, no es el boludo! ¡A ver! ¡Quiero que me toquen! ¡Quiero! ¡Mía, mía, mía! ¡Oh, no le puedo tener falta mía! ¡Hasta la humedad! ¡Está mía! Estamos yendo a comprar un helado Y nada Eso Días de días hasta la heladería Esta heladería ¡Ya me compieron! Todos juntitos Todos juntitos Miren que el departamento tiene dos ambientes Pero no Bueno, estamos yendo a comprar picada Porque no contamos esto en el vlog Ayer estamos en Tik Tok Y un chico Nos pasó 1.500 pesos por mercado pago De la nada Y vamos a ir a comer una picada Con esa plata Gracias Yo te dije Gracias Ya comprado para la picada Compras Compras necesarias Gracias Y el bidón de agua Y el bidón de agua Gracias persona que nos dolo Gracias Necesitan ayuda chicas Bueno, acá, cocinando Patitas Hoy picada Te voy a superlizar Hoy picada Graba bien la mentiraría Nijo ¿Para qué se está cayendo en las zapatillas? Bueno Te voy a apoyar a pasar Salchichas Papitas Papitas Cheddar Cheddar Salame Y cositas ¿Cuánto picagador no hay lo vio? Acá nunca lo veo Acá Ah, los panos saben Y esto es el de Shri Tiene que haber igual alguno Así Creo que acá no ¿Te gusta la guaracha? 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 No sé cuánto Vamos a Mr. Jones de nuevo Como siempre Nada Los taxis nos cagan Entonces Estamos Salida caminando A la avenida de nuevo Para conseguir Taxi Outfit fluo Outfit de blanco Mastrato de espalda ¿Qué? Mastrato de espalda Y yo de rojo Mastrato de espalda Mastrato de espalda Hay saliendo una barbaridad de gente Genuramente Chopi Contalo que es la salida de estos boliches ¿Qué cosa? La salida de estos boliches Esto es un caos Pero está bien Porque Síganme los cornudos Síganme los cornudos Síganme los cornudos Son las 4 y 4 Estamos esperando los fideos Mientras comemos el Y super limpio Y super limpio No como el nuestro Gracias a Tommy Que limpia todas las mañanas Tommy Chicos Hay que hacer un paréntesis Tommy se levantó Cuando todos estaban durmiendo Pasó un trapo Barrió Y limpió la mesa Bueno Hola Buen día Estamos yendo a Mac Porque los chicos cocinaron fideos Pero No pinta con fideos Ok Estamos Comiendo con los pibes 3 5 y 4 5 y 4 5 y 4 2 refideos Que privilegiados Tipo Una mesa de video Y una mesa de hamburguesa Y una mesa de hamburguesa Bueno Improvisadísimo Estamos yendo al after de a nada Outfit Bueno Bueno no pasamos al after Porque no queríamos pagar Porque no teníamos plata Y pensábamos que ir a free Estamos en el mejor día Hasta las 7 y media Y ir hasta las 7 Pero no pasa nada Porque Conocemos la playa Bueno saliendo acá del tronador Primera vez que hay una hora No sé que es Pero Laverizo 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 Mira lo que está el tronador Es terrible Amor Está laverizo Pero nosotras vamos a la playa Porque Nos salimos hace 3 días Más o menos Nos pisamos la calle hace 3 días Literal Dale No pimo al garete Dale No pimo al garete Andalas Donde están Mister Jones ¿Por qué? Las que más comidas Siiii Chicas Egu no saben lo que está del tronador Amor Ah está laverizo Está laverizo Nooo Yo quiero ir Estamos Afuera del Aster Bailando la música del Aster Ya no hay plata Cuando ya Pob Estás en bar de plata Y no hay más plata literal Pob te quedan 700 pesos Pob la feliz se volvió la triste Se armó el merch El merch ahí De laverizo Ahí la entrada de nuestra casa Completamente tomada La entrada de nuestra casa La entrada de nuestra casa El hermoso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le rompiste? ¿Todo? O sea, atrás es que se va a cero A cero, literalmente En el último dos Y tenía dos meses Bueno, gracias a Dios Por suerte ya la última noche ¿Por qué? Con precaución o no Con precaución Con precaución Con precaución o no? Si, siempre Yo estoy con precaución Las bolas Cero precaución Cero precaución Yo asi y la precaución a la mierda Ay que asco A ver cual es el mejor En el sillón Nueve vomitos bien distinguidos Le volvemos Martini Y moremos Son 3 y 4 y todavía no entramos al boliche Pero bueno Hay que ponerle positivismo Estamos con Nono Nuestro mayor fan Y al que mas amamos Al que mas amamos de las potras Yo soy incha de las potras Soy esta grabativa Pero estamos sentados Literal Serrata volucionará Sértima noche Última noche A estar siempre a los Inclarecciones de la noche Inclarecciones de la noche Inclarecciones de la noche Inclarecciones de la noche Última noche Última noche Última noche Última noche Yo digo no Los varones tienen la culpa de todo Visila Levanto con tu quiti con un par de los A ver si Por favor Ay son re aburridas mis amigos ¿Dónde estas? Acabo de arriesgar mi vida por vos Te lo aviso Mirá te encontré un rabo gigante Y arriesgá mi vida por vos Porque casi me piso un auto literal Así que espero que lo valores Con toda Con todo Tu corazón Inigmar me aburro de las aburridas que son Bailo Que aburrida soy Aburrida mis bolas Mirá Sofía Rodger Sofía Rodger Mirá lo que te conseguí hija de puta Casi me matan Ay casamiento Callao Que nadie se entere Vení que ir a casa Vení que ir a casa Casamiento Sofía Señora Usted acepta a su... Señora ¿Me aceptas como tu esposa de cordillera? Las casas oficiales en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén De nuevo el 10 ¿Qué tan bueno estuvo el casamiento de Steffi Roy? Así no me quiero casar Chicas Se lucirá casi en rojo para buscarle un rabo a Sofía Me ir a matrimonio de Sofía Hola Nada Por favor Chicas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué nadie vio que faltaba? No, estamos caminando, estamos caminando Estamos caminando Estamos... Estaba... 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 Ay, volvame... Fue una sienta Ramón, ¿Puedes callarte en un segundo, por favor? Mercurio, Júpiter, Marta y Viernes Es muy... ¡Cállate chavo! Por favor Por favor Por favor ¿Qué le pasa? Evo, si me prestas un tiempo... ¿Por qué hay gente chapándolo a mío? Quiero explicar... De todos los sanguchitos amiga, es el más rico Tienes jamón, asesina Es rama, no tienes putísimo jamón 50 cuadras Con un... Nos comemos sanguchito amiga en una panadería Es el más rico que lo vas a comer en todo tu vida Bueno, después de literalmente limpiar todo un apartamento que no es de una hora Prácticamente sola, es como Martina, John, Roadhead y no se, goma Porque el resto están matados en el futuro Nada, vamos a abandonar la casa Y rama ¡Pare chavales! Estoy llorándote Me 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 hice piso encima Yo no lo puedo creer literalmente Me haga este momento, por favor No, no Es que yo no lo puedo creer ¿Juli querés te ponga un pañal? ¿Cómo te vas a hacer el piso encima, flaca? No, no No, no No, no, no Bueno, ya volví a despedirse Esta bella ciudad Bueno, es que a mí yo creo que... Creo que el vlog termina acá Claro Claro, no puedo ver el vlog No, una palabra que describe el viaje Eh... Desconche Muy bien ¿Qué? Un terío 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 Estás de volver a un biche Estás de tres horas en morir de ananá No, no Fue tremendo Bueno Chau, vlog Adiós Cerramos así Un terío 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 Un terío